La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días Lenguas de fuego, estrellas remotas, cuerpos volando y buscando la vida Breves tormentas de billones de años, ojos en el cielo azul Por eso esta frase siempre me pareció tan cursi hasta que entendí que somos polvo de estrellas Realmente sí venimos de las estrellas, todo lo que tenemos nosotros es increíble Pero fue cocinado en el interior de nuestras estrellas gigantescas Me hice universo, galaxia, planeta, en mi lomo crecieron animales y selvas Y la inteligencia fue haciéndose rienda para mi nerviosa emoción Mis pasiones más grandes son los dinosaurios De hecho estuve pensando antes de dedicarme a astronomía Entre si hacía astronomía o hacía paleontología Entonces eran dos de mis fascinaciones Pero como me gustaba mucho la física y las matemáticas Así que ya tomaba mucho cariño Yo sabía que en paleontología pues ya dejábamos ahí Entonces dije pues astrofísica Y no me arrepiento Tendría yo unos 7, 8 años Y dijeron Abre el libro en la página no sé qué, ¿no? Como siempre Entonces abrí mi libro y había un corte transversal de la tierra Estaba dibujado y al fondo tenía estrellitas Y entonces dije ya sé qué quiero ser No sé qué quiero ser Pero lo que me lleve a estudiar esto es lo que yo quiero ser Y fui y le dije a mi papá Quien era una persona que le encantaba la ciencia en general Entonces le dije que yo quería ser eso Quiero hacer esto papá, sea lo que sea Digo, ah hija lo que tú quieres ser es astrónoma Quieres estudiar las estrellas No sé, astronomía, no te preocupes Al otro día llegó con un libro de carreras y me dijo Mija nada más que lo que vas a necesitar es ser o matemática o física Y en la fantasía iba platicando su viaje hacia el universo Todo el mundo moría de envidia desde que estaba yo en la secundaria Porque yo llegué y dije yo quiero ser astrónoma Yo estaba enfocada, sabía lo que quería Todos los demás, ay pues no sé si bombero o astronauta o no sé qué Todos tenían ideas así bien locas de lo que querían ser Yo era la única que sabía bien qué quería, una astronomía Bueno pues así fueron muriendo de envidia todos hasta el día en que dije yo Ahora sí me voy a la maestría Y ya entré aquí al instituto de astronomía Era la mujer más feliz del mundo Entré gracias a uno de los profesores que daban clases allá Que es Antonio García Barreto Él daba clases en la facultad Y pues un día me dijo que si quería hacer servicio social Y dije pues va ¿no? Entonces entré con él Y él mismo me dijo que si quería venir aquí al instituto Yo pensé ¿no? Híjoles es que debe ser un orgullo En el instituto debe ser dificilísimo la entrada Pero cuando eres estudiante aquí Yo no quiero cargar de joven Entonces no, al contrario Aquí o acá, donde tú quieras Haz lo que quieras Pero entonces ya entré a la maestría Y yo así de enfocada como iba Yo sabía lo que quería Y a mí nadie me movía de donde estaba Llegué y me dijeron ¿Qué quieres estudiar? No, astronomía Sí, pero ¿qué parte de la astronomía hay? Sentí todo lo que por años me envidiaron No existía ¿no? Pues astronomía O sea, yo quiero saber todo de astronomía Ya después me decidí por una rama Por supuesto, después de hacer la maestría Pues ves todas las materias aquí Y me decidí por una rama que se llama Dinámica Galáctica Que es básicamente a lo que actualmente me dedico Cuando entré Fui un estudiante fatal Fatal O sea, digo No, yo no subía de 6 a 5 Cuando llegué a la facultad Yo pensaba que iba a ser como la prepa O sea, digo Yo en la mañana trabajo Voy a las clases Pues entiendo las clases Y ya no Y en la tarde hago una que otra tarea Si me obligan Y pues ya Las que valgan Las hago ¿no? Y ya Y así me llevé la prepa Y la secundaria Así vas a ver esas historias Van a verlas entre todos los físicos Según todos los físicos Van a entender esto que estoy diciendo Oh, la prepa yo no tenía que estudiar Pero cuando entré a la facultad Yo pensé que Pues más o menos Era la misma tónica Y me equivoqué feo Entonces me sale El primer semestre Salí de milagro O sea, de milagro Yo creo que me dio por compasión ¿No? Al segundo semestre Ya recuerdo Que un compañero muy inteligente mío Llegó y dijo Me dijo Oye ¿Y tú qué haces en las tardes? Pues bueno Veo la televisión Hago ejercicio Me divierto mucho ¿No? Hago cualquier cosa que no era estudiar No, es que sí sabes Que después de aquí Pues tienes que estudiar Porque claro está Que las cosas se te olvidan Mi primer examen Siempre me iba muy bien Porque hasta donde la memoria Me quedaba Me cabía Pero después ya Al segundo examen Pues ya no me acordaba Ni de lo primero Ni de lo que había aprendido Porque ya era demasiado Conterial Entonces ya al segundo examen Ya no había nada Y al tercero ya Estaba yo conterial Entonces siempre salía Con esos promedios El primer y segundo semestre Al tercero Este muchacho me enseñó Mi amigo Uno de mis mejores amigos Me enseñó a estudiar Es que lo que tienes que hacer Es sentarte Y estudiar varias horas al día Porque eso es lo que hace La gente normal ¿Me entiendes? Porque si no te van a coger Ven, te van a coger Y así fue como Entré a la rutina De Es que era terrible O sea La carrera de física Es muy fácil de entrar Lo complicado es quedarse Las carreras de científicas Las carreras de física Matemáticas Y todo este tipo de carreras De ciencias básicas Biología también Hacia el tercer semestre Ya empecé a encontrar Cosas divertidas Como mecánica Cálculo Empecé a entender Es que era increíble Es como cuando llegas a un país No hablas el idioma Pero después de un año Pues empiezas a entender De una que otra palabra Y puedes entender las expresiones Y a veces hasta puedes contestar Y así me fue pasando Como un idioma nuevo Era para mí la física Y un idioma bello O sea Que me permitía Explicar cosas Que simplemente eran Para mí inimaginables ¿No? Entender cosas Empecé a entender Cosas tan tontas En aquel punto Me acuerdo Como que péndulo Cosas que a toda la gente Le parecerían Ay que aburrido Esto es también una cosa Pero entender la física Detrás de todos estos sistemas Fue para mí Emocionante Como leer las mejores poesías Para la gente más sensible Para mí era como que era poesía Cada cosa que vi en física Entonces lo que yo le sugeriría A cualquier persona Que vaya a ser Sea o no científica Es que se tomen En serio La física y las matemáticas Que las aprendan Que se diviertan Lo que puedan con ellas Y para alguien Que va a hacer ciencias En particular Que si quieren hacer astrofísica Por ejemplo Métanse a física Porque aunque matemáticas Es hermoso y muy útil Sufren mucho cuando O ingeniería también Son cargas afines Pero sufren mucho Cuando entran Entonces astrofísica Les recomiendo Que hagan física primero Y que se tomen Muy en serio las materias Que no hagan las cosas Ya a la edad De los 18 años Están entre Todavía echando relajo Y todavía Y no es fácil Hacerles entender Que lo que pierden En ese tiempo No lo recuperan Es muy difícil Recuperarlo Si no lo Entonces Por supuesto Que no se van a aprender De memoria las cosas Pero el chiste Es que ustedes sepan La gracia de la carrera Es que ustedes sepan Cuando ya están entrando A la maestría Oye Tienes que resolver Un problema De variable compleja Ah Yo solo sé el libro Y yo me acuerdo Como en algún momento Lo leís Como cuando uno aprende Idiomas de niño Cuando vuelves al país Donde aprendes rapidísimo Mucho más rápido Porque ya tienes De alguna forma La base inconsciente Entonces Lo que tienes que hacer Es aprender de fondo Bien todo lo que puedas Y aunque lo olvides Realmente no lo olvides Entonces Eso es lo que les sugiero Que se tomen en serio La carrera Que vayan a hacer ciencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!